Información, actualidad, opinión. Las cosas como son, con Pablo de León. Bueno, resulta que el jueves estuve en una conferencia, una charla abierta. Mirá, en primera persona. Sí, 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 porque las cosas como son va a donde está la noticia. No, no, en serio, en serio. Estuve en el Goza Tour, en la última parada del Goza Tour, que es una serie de charlas que habla del rol de la mujer en la industria musical. Las charlas se hacen a lo largo de todo el país, de hecho se hicieron muchas en varias provincias, y esta era la última parada. Está organizada por el sello Goza Records, que es un sello todo de mujeres, que fundó una música que se llama Barbie Recanati, y además cuenta con la colaboración del British Council. A la papa. Tienen invitados importantes, en este caso vino la cantante de Garbage, que se llama Shirley Manson. Mirá. Y también una música chilena que se llama Francisca Valenzuela, que ella también en Chile tiene como su actividad, tiene una plataforma que ayuda a mujeres músicas. Se hablaron de temas feministas, pero no tanto. También se habló un poco de la industria musical, de lo duro que es a veces moverse ahí, y de la inclusión desde el punto de que hay lugares en la Argentina en los que hacen talleres para que los pibes aprendan a tocar un instrumento, armar su banda y armar hasta un festival, ¿no? Como hacer llevar la música y tender puentes también entre otras organizaciones. Bueno, obviamente que la gran presencia era Shirley Manson, que es una mujer que tiene 53 años, que es como un referente de la mujer como líder de una banda de hombres. Y se habló mucho también de las cosas que nos pasan acá. Acá pasaron, digamos, en nuestro país, así como en Estados Unidos tuvimos el movimiento Me Too, que eran denuncias, sobre todo en el ámbito del cine, en Estados Unidos, de abusos y acoso. Bueno, acá tuvimos nosotros también el No nos callamos más, que era un blog en el que empezaron a ponerse de manifiesto ciertas conductas que rayaban desde lo machista hasta delitos, y que es un cambio en el paradigma de cómo vemos la música y cómo nos tomamos también a las estrellas de rock, ¿no es cierto? Hay un poquito como de bajarlos un poco del pedestal y ponerlos más en un lugar de que son personas y que tienen que tener comportamientos correctos como todo el resto. Bueno, hablaron también de la ley de cupo femenino en festivales y de la discriminación positiva. Vieron que en el Congreso también sucedió que hay una ley de cupo, que hay una cantidad de mujeres que tienen que ocupar cargos en ciertos lugares y muchas empresas que lo hacen también. La ley de festivales tiene media sanción en el Senado y algunos dicen, bueno, que por qué tenemos que por ley hacer que haya mujeres en los festivales, que cuando tocan más de tres bandas de repente aparezca una mujer. Y hay una explicación que está muy buena, que es que primero... Pero eso está reglamentado. Todavía no, tiene media sanción. Suponemos, esperamos que el año que viene se trate en diputados, tiene media sanción del Senado. Y lo que plantea es que si hay tres bandas en un festival, bueno, el 30% de la participación tiene que ser de bandas que tengan mujeres. Bien. Contaron también una historia de dos técnicas ingenieras de sonido, porque esto no es solamente para la cantante, la guitarrista, iluminadoras, sonidistas, técnicas, que por ahí no tienen lugar en la industria, que está muy, muy dominada por los hombres. Y decían que había un caso de dos ingenieras de sonido que tenían más o menos 20 años de antigüedad, las dos en el rubro, y nunca se habían cruzado. ¿No? Como que también es un buen encuentro para que todas las mujeres que comparten esto de la música también puedan generar sus espacios. Bueno, y hablaban de esto, de que la discriminación positiva también está buena para visibilizar ciertas cosas. Si no tenemos una ley, lamentablemente, que diga, bueno, tiene que haber mujeres acá, por buena voluntad no la íbamos a conseguir nunca. Así que, bueno. Eso, y además, también se habló, bueno, de lo que te contaba antes, ¿no? De las denuncias, de ciertas actitudes que ahora ya no se pueden permitir más, y que en muchos casos fueron a la justicia. Es el caso del pelado Cordera, ¿se acuerdan? Cuando tuvo sus declaraciones, nada, felices en TEA, frente a un montón de alumnos. Cristian Aldana, el cantante del otro show, que también, y que está preso, de hecho, por abuso. Así que, bueno, es un buen espacio, el Goza Tour, para hablar de temas de inclusión, que no solamente son, porque a veces ponerlo como en temática feminista, y que es solo de mujeres, que se yo, tiene como una connotación medio como que es todo de mujeres y nada para el resto. Y en realidad no, es un poco para incluirnos y para que todos formemos parte de la misma industria, que no es fácil, y menos para algunos sectores. Muy bien. ¿Escuchamos algo de musiquita de esto? Por supuesto, esto es Garbage.